Vamos a tener la comunicación con la periodista Mabel Saucedo, quien tiene en exclusiva las palabras de la mujer, la progenitora del hombre que fue asesinado lamentablemente en un sector de la zona 10 de la capital guatemalteca, hombres que le robaron la motocicleta, el video que ha estado viralizándose a través de las redes sociales. Tenemos ya a Mabel Saucedo entonces con el detalle para saber cuál es la postura de los familiares, por supuesto quebrada por completamente esta mujer, la escuchamos Mabel, adelante. Muchas gracias Alan, buenas tardes estimados televidentes. Esta mañana se hizo viral un video en donde asesinan a un motorista por robarle la motocicleta, esto fue en la zona 10 capitalina, a través de la televisión guatemalteca le presentábamos el hecho, también el video en donde un automovilista que iba pasando por el lugar, Oscar captó en el preciso momento en que eso sucedía y ante lo cual le hemos dado seguimiento a esta noticia en donde deja ya a una persona fallecida, él fue identificado como Oscar Alexander Montenegro de 25 años de edad, llevaba varios impactos de bala a nivel del cráneo y fue trasladado por socorristas a la emergencia del hospital Roosevelt. En este lugar nosotros nos ubicamos en este preciso momento a donde llegaron familiares de la víctima, indicaron que a través de la televisión habían observado ese video y fue de esa forma en la que ellos se dieron cuenta de que había fallecido su familiar. Él iba hacia Santa Catarina Pinula, no tenía trabajo y le había pedido de favor a su mamá que le diera un recibo de luz, con el que tendría una cita esta mañana, a las 8 de la mañana, para una oportunidad de empleo, ya que estaba desempleado y por esa razón pues él salió de su vivienda ubicada en la zona 3, se dirigía hacia Santa Catarina Pinula, había tráfico por donde él iba a pasar, que era específicamente por Boca del Monte, por lo que decidió dar la vuelta por la zona 10 para dirigirse hacia Santa Catarina Pinula, con su mamá a traer un recibo de luz para poder llevarlo hacia la oportunidad en donde tenía el empleo. Pudimos platicar con la mamá del ahora fallecido y pues entre lágrimas, también consternada en las afueras del hospital Roosevelt, en espera del cuerpo, en la morgue, nos indicaba que esta situación en donde era lo que ella había hablado por última vez con su hijo, escuchemos. Él salió a eso de las 5 de la mañana, pero ustedes saben que toda esa trancazón que hay en Boca del Monte y todo eso, eso está muy mal porque eso lo deberían de arreglar un poco mejor y no detener esa trancazón, porque todos tenemos necesidad de un trabajo. Si era de él, pero la estábamos pagando, yo no voy a pagar algo que no. Él salió a eso de las 5 de la mañana de Santa Fe, zona 13, en donde residía con su esposa. Ellos no tenían hijos, pero él estaba desempleado, tenía una motocicleta que había adquirido el año pasado, la tenía a pagos, todavía estaba pagando esta motocicleta de color rojo, que es de reciente modelo. Ella indicaba, la mamá de él indicaba sobre lo que le pide a las autoridades, sin embargo, también exige que se haga justicia, pero sobre todo deja esto en manos de la justicia divina. Escuchemos. Las autoridades, ¿qué se les puede pedir si la misma policía son los mismos transes, los mismos delincuentes, porque la policía mira las cosas y ellos se hacen los locos? Ellos miran lo que miran, pero ellos no hacen nada. Los hombres que hicieron, pues que Diosito lindo les ponga sus castigos, porque Dios es el único dueño de nuestras vidas, ¿verdad? A él le pertenecemos y yo sé que Dios desde el cielo está viendo todo esto, pero va a venir la justicia, la justicia no va a venir de abajo, porque yo sé que la justicia de abajo no viene jamás en la vida, sino que viene de arriba del cielo y él es el que provee. Él estudiaba bachiller en mecánica, sin embargo, por los bajos recursos que tenía, tuvo que dejar de estudiar y ante ello, pues continuaba buscando una oportunidad de empleo que hoy se le daría a las 8 de la mañana, en donde entre la papelería que él tenía que presentar era un recibo de luz. También nos indicaron los familiares que el último viaje que él hizo a bordo de esta motocicleta que aún estaba en pagos fue a la caravana del zorro, específicamente este fin de semana, en donde compartió con sus familiares y pues hoy se da la trágica situación en donde maldechores lo atacan a balazos por robarle la motocicleta y lo dejan herido de muerte, a donde socorristas de Santa Catarina Pinula llegan en su auxilio, pero lamentablemente por la gravedad de las heridas, falleció al ingreso de este hospital, familiares vinieron hacia la emergencia del hospital en espera también en la morgue del hospital Roosevelt para poder llevar el cuerpo de su ser querido y pues velarlo. Ante esto, pues la mamá, ustedes ya han escuchado en exclusiva a través de la televisión guatemalteca pues lo que ella requiere y esa pues historia que está atrás de la violencia que se vive en el país. Regresamos con ustedes compañeros al Estudio Central. Perfecto, gracias al reporte de la periodista Mabel Saucedo. Lamentablemente pues era de esperarse, la familia está totalmente consternada, exigiendo justicia y por supuesto con esa impotencia de no poder hacer nada en contra de la delincuencia que azota el territorio guatemalteco. Un muchacho que tenía muchos sueños, expectativas, estaba pagando su motocicleta, lamentablemente se convirtió en víctima de los descarados y cobardes delincuentes que operan en suelo guatemalteco y lamentablemente pues su familia se tenía que vestir de luto este día.